Aunque seguimos con la fiebre de la serie mundial, después de ver a los astros de Houston como campeones de las grandes ligas, la liga mexicana acaba de hacer ruido y es que presentó a un nuevo equipo, los conspiradores de Querétaro. Esta escuadra se integrará a la LMB a partir del 2024, pero ya desde ahora, desde noviembre del 2022, hace presencia, porque tiene un año y medio para trabajar y convertirse en una escuadra protagonista. Esta pregunta que nos hacemos es, ¿tendrán el equipo para ser contendiente, para pelear? Sabemos que no es fácil armar una escuadra de cero y el equipo de conspiradores tiene que moverse desde ahora para saber qué tipo de roster le va a presentar a sus aficionados, aficionados que saben y les gusta el béisbol, porque hay muchos fans de la Ciudad de México y de Monterrey que viven en Querétaro y que saben de béisbol y que seguramente estarán muy pendientes de lo que hagan los conspiradores. Tienen año y medio para armar un roster lo suficientemente fuerte para desde su primer año ser un equipo contendiente. Recuerda información de la Liga Mexicana de Béisbol, la puede encontrar en séptimaentrada.com. Gracias por ver el video.